Bueno, el sábado chip, yo nunca escuché El Charlie Diems, vale, pues vamos a probar este Charlie Diems y vamos a ver de qué va Yo en mi vida he escuchado este juego, no sé de qué va y le han dado, por lo que es que quitan unas puntuaciones, que te queda un poco alucinado Le han dado en gráfico un 8, en movimiento un 8 en sonido un 8, adición un 9 y acción un 9 pero de qué va este juego ese santoide vamos a ver de qué va esto a ver qué clase de aberración nos encontramos, dice Charlie Diems, de Lorisier Lorisier que es una de las grandes empresas de Southwark para Abstract bueno, para Abstract y también para otros sistemas nos encontramos ante un nuevo Totomundo es un nuevo Bob Queenner en versión reducida esto lo decimos más que nada por los gráficos esto no lo lees ya no, no, ole nos encontramos ante un nuevo Totomundo es un nuevo Bob Queenner en versión reducida esto lo decimos más que nada por los gráficos que por supuesto no tienen nada en comparación con el mencionado sin embargo una cosa nos ha quedado muy clara Charlie Diems es un juego con el que te acaba encantando jugar es un juego que he visto por encima joder Lorisiel tenía su cosa buena no estaba mal mirada todo lo contrario no, no, no bueno, era regulera era regulera bueno, bueno yo creo que era una gran empresa lo que pasa es que en los primeros inicios hacía cosas que no no sé yo por ejemplo no lo veo tan bueno como lo ponían pero bueno eso pasa como con Dinami con las personas españolas que las ponen por las nubes y luego hay juegos que a ver la jugabilidad era un poquito era un poquito limitada bueno, vamos a seguir vamos a seguir dice el nivel de adicción es muy alto y desde luego justificado la misión es la siguiente tú Charlie Diems te encuentras a la búsqueda de captura del macaco de los mil diamantes azules he hecho que era un insulto a un macaco de verdad sin embargo antes deberás encontrar las siete flores milagrosas repartidas a través del mundo el camino es muy largo y como hemos dicho exactamente igual que en Bob Queen deberás recorrer el mundo en busca de los diamantes y las siete flores desde el golfo de Bengala en el cual no te quedará más remedio que buscar para lograr para cruzarlo lograr cruzarlo hasta el desierto de Teneri es aquí donde encontramos a uno de los potenciales enemigos que nos acosarán durante durante todo nuestro viaje un ayatolá jubilado vaciará todo su cargador en nosotros si no somos capaces de lograr saltar justo tiempo de esquivarlo al palazo como entre meses nos faltarán nos faltarán escorpiones con ánimo de echarnos una firma estamos a punto de encontrar la primera de las siete flores milagrosas también veremos que una Uri mora con una jarra de agua también veremos una Uri mora con una jarra de agua perdón lo mejor será quitarle la jarra y bebernos el agua sin compasión por mucho que patalee nuestra socia no entiendo esto es un análisis lo que me están contando ha tenido un sueño que el análisis viene ahora esta y mucha aventura os esperan en este juego totalmente recomendado muy entretenido joven muy entretenido vale vamos a ver este es Charlie Díams vamos a ver si lo inventan muchas veces te escribían tanta historia y en la pantalla te ponían un píxel te decían que era un coche del futuro y nos lo creíamos bueno perdón pero es que este análisis me parece a mi que nos toma por tontos es que en la revista nos tomaban por idiotas vale te decían venga escribeme 500 palabras ¿no? para ordenar la columna o 200 y resulta que 180 eran de estupidezas porque no habían jugado no habían jugado nada habían puesto el juego a lo mejor 5 minutos y lo escribían en eso ya cobrarían a lo mejor el análisis si es que cobraban si es que cobraban vamos a oh 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 pero bueno esto tendría que estar prohibido para los chiquitos eso sí el Charlie tiene una cara un poco rara es un poco la cara un poco Bob Wiener era muy bueno pero no era para todo el público Bob Wiener no era muy bueno pues no sé pero este aquí ya de por sí era para el público adulto en teoría porque yo no sé esta moza en una ilustración ahí un poquito totalmente desequilibrada hay un cabezón gigante una mujer enana y una cabeza de un hombre y no sé dice tu visión es localizar el escondrijo de los mil diamantes azules para ello previamente la verdad descubrir y recoger las siete flores milagrosas diseminadas por el mundo en tres líneas me acabo de resumir el molondrongo este que no ha echado quien ha sido no sé si es una moza o un mozo el que ha escrito el mocito este no pone quien hace los comentarios lo pone al principio de la revista bueno no lo firman no lo firman dice desde el golfo de Bengala al desierto del Sáhara del corazón de Francia a la cordillera de los Andes desde el lago Titicaca a los más de y para lugares el camino es largo y peligroso porque deberás escapar a todas las trapas que te tenderán los hombres y los elementos para evitar que te hagas con el fabuloso tesoro Charlie Diams es un juego de acción que te dejará sin aliento bueno eso lo logran a ver aquí no hay no hay instrucciones es esto la carátula la quitaba o simplemente le daba la vuelta y esta es la información que te da no te dan más imaginación le echaban a las instrucciones hombre las instrucciones te contaban una historia te dan una premisa y eso es lo que hay tampoco es muy larga a ver la tacla dice D derecha F no F derecha de izquierda K salto mejor que la otra más rara y L no lo entiendo salto porque ponían el salto separado de la derecha y la izquierda y el disparo y no disparo para alargar los saltos pulsa Space o el botón de disparo porque ponen Space en vez de espacio venga vamos a poner cpc games a ver si tenemos y quitar tendremos y quitar vida infinita no yo que no no ah pues tenemos musiquita septiembre pone pone el mes en que ha salido el juego septiembre de 87 hostia pues tiene buena pinta o tiene mala pinta ¿eh? stop hostia ¿qué está haciendo el baile? hostia se está cambiando de ropa se está cambiando de ropa odia pues tenemos buena pinta este juego háguelo multimedia comenta billy la bandera de loris y el tampoco me acuerdo del nombre exacto del juego yo pues billy tú dices billy es barrobajero hostia esto está chulo está muy curioso ¿puedo ir para más en pelotas? y qué gracioso y cuando paga el agua mira el bellecito que da venga vamos a jugar todavía estoy jugando esto es una demo es que no sé qué tengo que pasar vamos a darle a jugar venga vamos a darle a jugar le estoy a no a jugar ah vale que he puesto el control alternativo perdón 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 control alternativo no quiero control alternativo bueno cómo se juega esto vale ya ya estoy jugando o sea para saltar esto y este para la izquierda o sea vale venga ¿qué tengo que hacer? este hombre ¿qué hace? no me encanta nada hostia me ha dicho antes que me disparaba a alguien pero no sabía por qué ¿sería que tengo que ir corriendo? es de mundo abierto que me puedo poner en pelota vamos desnudos por ahí por el mundo ah que puedo bañarme a ver que hay que ir al fondo este juego no es por nada pero es muy curioso estoy nadando hostia ¿puedo bucear? tengo hostia está muy gracioso comentar con Billy el barrio bajero también era una especie de mundo abierto no tanto pero casi pero está muy chulo este juego está muy curioso tiene una mecánica súper original arriba corre corre espérate para que suba corre 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 no sé que tengo que hacer realmente tenemos que buscar a la a la mujer que tiene el dente de agua una especie de jarra de agua no sé si aquí debajo habrá una sirena o algo de eso evoco de botón ya pues muy original y los gráficos están muy chulos tiene un montón de animaciones de cosas curiosas aquí no hay nada yo no veo aquí nada la de 87 y va con sus gafas de asos debajo del agua eso es interesante eso es importante de hecho yo lo veo bien lo veo correcto sube para arriba y los controles son súper curiosos mira se me estaba gastando la energía salta no puedo saltar no puedo saltar ahora qué gracioso a ver vamos a vestirnos vamos a vestirnos hombre aquí viene para acá o no hombre aquí lo que te deben de dar una clase de instrucciones para para saber qué le está a hacer era el oxígeno se suponía que estabas debajo del agua si si era oxígeno no me acuerdo como bailo que gracioso lo del agua no entiendo y lo de las joyas no sé dónde están las joyas y dónde tengo que colocarlas hostia me cago en la más serena eso de abajo es una joya de esa del macaco pero yo no sé cómo superar ese hombre es muy original corre 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 uy hay que esquivarlo hay que esquivarlo corre coño no puedo pasar ah sí he pasado he pasado dame agua jajaja que más gracioso la 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 más contento oye es agua infinita qué cosa más graciosa tenemos que cambiarnos de ropa y está muy curioso eso de cambiarse de ropa ese el pato ese que pasa me hace algo a ver cramwell 1111 ay no uy es como el baile ese de los rusos sí 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 es curioso hay que darle espacio a la vez las taclas son la l d f df para moverlo y para saltar hacia curioso no que en vez de adaptar la mecánica a dos taclas venga con la masena a lo mejor consideraban que dos taclas era poco se ha dado taclas el espacio pues ya han considerado que pasa no puedo subir ahí porque nada que no subo que tengo que hacer ya se me estoy quedando sin fuerza voy a recargar vamos a recargar corre 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 tendré que cambiar de ropa creo que tenía frío comenta y arroba cromwell 1111 buenas noches aquí estamos rememorando el mundo amstragnita como mola como mola eso buenas noches cromwell que pasa como te ha ido el viernes ha sido un viernes guay ha sido molón creo que no creo que pasó frío ¿no? no todavía no pasó frío aquí porque a ver no llego ¿no? cromwell 1111 comenta hola arroba aguelo multimedia este juego tiene buena pinta si 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 a mi a mi me está molando mucho la mecanica super original se acerca mucho a mierda me caigo no consigo no consigo no consigo ponerme al filo a ver si consigo pasar de aquí guay qué estoy nada no se pone no sé qué tengo que hacer aquí comenta pero es lo que estamos hablando arroba cromwell 1111 al menos a mi me frustra por no saber por dónde tirar hombre nos han dicho comentar un metroidvania jajajajaja hombre no nos han explicado la misión nuestra misión es conseguir una joya cheta joya espérate que el viejo este me mete disparo lo voy saltando pegando saltito cuando me apunte disparo uy maldito sea anda dame mi agua llámame totote que es muy gracioso tiene un montón de animaciones vámonos corre maldito ¿cómo se llama este charly? corre charly corre lo que yo no sé es cuando consiga la la joya es que no puedo subirme ahí arriba ¿será que tengo una saltada más lajo? espérate que me estoy encabezonando en saltar desde cerca y a lo mejor desde aquí no, no no lo consigo por aquí no es el camino voy a tener que volver para atrás venga que vamos a intentar hacerlo bien y conseguir por lo menos un pedrolo un pedrolo precioso vamos charly bueno pues yo creo que este juego está muy chulo y es muy original quizás las notas de amplia acción son absurdas comentar sí pero eso es lo que hace que el juego dure mucho tiempo en cuanto sabes lo que tienes que hacer los juegos duran 30 minutos hombre es que eso es parte de la mecánica la mecánica a ver es que eso es jugar al juego conocer el mapa aprendértelo si hay ensayo y error pues sí pues sí es verdad el juego dura más uy claro es que si no aquí me puedo cambiar a lo mejor es que me puedo cambiar aquí de ropa ah sí aquí me puedo cambiar tenía que cambiarme por eso no llegaba corre corre charly mal tratamiento de los gráficos muy original no usa el estilo de spectrum que siempre delineaba los gráficos y aquí no aquí usan bloques de colores fuera y como leche llego yo ahí estoy vestido de montañero pero nada que no llego a ver si aguanta vale pero a esa plataforma sí a la plataforma de ahí sí que puedo llegar espérate vamos a intentar una última vez y hombre yo creo que hemos descubierto otras joyitas otra joyita esto venga dame agua bueno el otro día descubrimos el armageddon y hoy hemos descubierto este charlie de yams que hombre por lo menos la mecánica desde luego no puede decir que se parezca a otra cosa a mí me recuerda mucho a las aventuras de las aventuras gráficas ¿en serio no aguantas ese salto? y como leche me pasó esto seguramente tendremos que ir a esta zona háguelo multimedia comenta vale creo que lo pillo has de cambiar de ropa según el escenario claro vamos a buscar por aquí las joyas a lo mejor por aquí hay una joya del mono nosotros vamos a nadar por aquí a ver si encontramos las joyas ¿los espacios vienen a por mí? no no vamos vamos bien esta gente aguanta un montón corre 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 yo no veo ninguna joya por aquí parece dibujado japonás que con este mismo motor podrían haber hecho alguna aventura gráfica el mania mansion era 2D y era así no no le hubiese causado ningún dolor hacerlo a ver si cogemos el agua de esta zona nos cambiamos de ropa cámbiate y el sonidito vale a ver si viene para acá yo por si que me ha subido corre corre dame agua dame agua moza y bailame bailame me da el agua coña framwell 11111 comenta los juegos de larry tenían peores gráficos claro el problema quizás sería la interfaz pero hostia no corre 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 no me disparan más so mamón no puedo pasar ah no puedo pasar saltando tiene que ser me ha cagado oh que pena que pena podríamos haber descubierto algo más por esta zona bueno pues el juego está muy chulo invita a explorar y y oye es muy original y los gráficos me encantan que ojalá hubieran utilizado este estilo que en vez de delinear los gráficos joder usan manchitas de color que se queda más bonito todo y oye una videoaventura muy original de lo más original que he visto yo en bastante tiempo en amstra aunque el otro día también descubrimos el armageddon que me encantó también que con muy poquito nos hacía pues soñar que hacíamos la guerra mundial comenta los juegos de larry y su ascensurred jajajaja yo tuve copia en inglés y tuve que pasarme su control de adultos con preguntas en inglés sobre estados unidos un pasote por mi parte pues si pues si pues el larry un juegazo yo no lo juego entero lo estuve jugando cuando yo el pc lo tuve muy tarde y yo jugué a muchas gráficas pero que yo sepa el larry en amiga el primero no salió creo que no salió el primero creo que algunos después también pero que no sé por qué no me llamaba la atención el larry mal hecho por mi parte porque son juegos muy divertidos a ver vamos a seguir modo un poquito bruto no salió no salió no salió no salió no salió